Y luego pues el kuno también habló de Rod Contreras y dijo, ay ya sí, yo ya, 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 yo estoy bien con Rod, no les digo que ellos van a estar bien, es simple, dice yo estoy bien, yo lo quiero mucho, y también metió a un ex, ahorita sabemos quién es, pero ahí escúchame. ¿Qué onda con lo de Rod y tu ex? ¿Qué? Ah, creo que se lo vi en Page Bardo Check. Lo que se ve no se pregunta, ahí están todas las pruebas. ¿Ya no te llegas con él? No, con ninguno de los dos, a uno lo tengo bloqueado y al otro casi también. No, pero no pasa nada, o sea, yo de hecho, al contrario, o sea, vi varios comentarios que le estaban poniendo a Rod de que traicionas y que mal que me hizo eso y así, pero yo lo hablé con él y quedamos todos súper bien. O sea, de hecho eso fue antes de él y yo vernos en el Kimberly Loaiza Fest y yo todo bien con él, entonces cero hate para él. O sea, yo sé la verdad de las cosas, yo también pensé cosas que no fueron, pero todo bien, o sea, eso es una razón, eso no es una razón para seguirle tirando. Queremos ver a Cuno en 2016. Y como nosotros somos chismosos, pero hay gente que tiene otro nivel de chismosería, ya salgaron las partes donde el ex de Cuno interactuaba con el Rod Contreras y por eso fue la peleita. Para que vean, hábiles, hábiles son. El ex de Cuno resultó siendo el Santi, el Santi. Entonces dice, para el 2 de noviembre estuvieron el Santi y el Rod juntos, o sea, el ex del Cuno con el Rod. Y el Rod puso esto, acepta que te gusto. El 4 de noviembre. O sea, ahorita, ahorita nomás, ahorita, ni siquiera ha pasado un mes. Bueno, ya sin un mes, pero ahorita. Y ahí ponen la hora, pues no, 7 con 45. Bueno, no, 4 minutos antes, 7 con 41. Y resulta que el Santi responde, según esto, que le responde al Rod. Me gustas, pero ya me voy a dormir 7 con 46. Del mismo día, 4 de noviembre. Coincidencia o no coincidencia, ahí me dicen ustedes. Pero la cosa siguió, XD, XD, carita. Ah, corazón, risa, ja, ja, jiji. Entonces acá alguien le dice, no al Rod Contreras. Qué fregada de amigo eres, Rod. Aliarte a Santi, ex de Cuno. Encima burlarte con tus tweets. Ahora entiendo a Cuno por qué te dejó de seguir. Entonces el Santi seguía, ¿no? En la misma hora y respondiendo el mismo día. Eso que tú quieres, yo también lo quiero. Tú y yo tenía que pasar. No se puede evitar lo inevitable. Está fuerte. Y seguía la vaina, seguía. Te utilizaron para llamar la atención al que le importa, le decían. Y el Cuno colocaba like a ese tweet. O sea, seguía la bronca. Entonces ahí viene la pelea y lo que dijo de Lex y todo eso. Obvio, no estamos diciendo que el Rod Contreras se metió con el Santi porque no tenemos pruebas. Solamente tenemos los tweets que coincidentemente fueron a la misma hora, en el mismo día y justamente estaban en el mismo lugar. Pero no tenemos ninguna prueba más. Pero sí lo que tenemos es el Cuno y su enojo porque sí, sí le fastidió. Le fastidió la situación que por lo menos esté en la foto donde está el Rod con el Santi. Y bueno, después de el Rod Contreras se fue con Fraga porque Fraga también lo dejó de seguir. Dije que le hizo un escándalo por dejarlo de seguir. A mi amistad, porque yo lo dejé de seguir por un malentendido que hubo entre mi fandom y la gente que apoyaba nuestro ship. Porque con él sí tenía un ship, Kuniel. Entonces hubo hoy un problema en Twitter por un malentendido de un tweet. Entonces lo dejé de seguir para que como que todo se calmara. Y yo le dije como que un follow no significa que deje de ser tu amigo. Y él hizo un pedo mundial por un follow entonces. Es como lo que digo, como cuando Fer dejó de seguir a todo el mundo y que mucha gente salió súper atacada y súper ofendida. O sea, gracias Fer por demostrar la TikTok que a mucha gente le interesa nada más el follow, no la amistad ni la persona. Entonces no. Y lo que dice Fer parece ser cierto porque Samuel también se enojó bastante cuando Fer dejó de seguir a Samuel. Y a usted puso un comentario de una página de Rod Contreras con Fer. Rod Contreras creo que es la página. Sola se va a quedar. O sea, sí le fastidió que Fer la haya dejado de seguir. Y sí me parece extraño porque ellos están en la misma casa. Triller se supone de que habían colaborado ahorita nada más, ¿no? Habían colaborado. Y no sabía de una pelea que había pasado entre ellos dos. Y continuando con el Kuno dice que sí colaboraría con la Fer y también con la Dome. Pero ahorita no porque si no van a creer que también es como una venganza. ¿Colaborarías con Fer y con Dome? Sí, pero siento que este no es un momento adecuado porque todo lo que se haga de colaboraciones o de TikToks o así, toda la gente va a ser como que ¡Ah, sí! Es para que la polémica siga creciendo. Es para que se sigan ofendiendo, se sigan atacando y no. O sea, si colaboramos es porque yo saben que yo a Dome la amo y es de mis mujeres amigas. Y que si yo a colaborar con Fer es porque siento que Fer y yo por cuestiones que no son entre nosotros no nos hemos podido juntar. Entonces sí nos juntamos para conocernos, no para atacar a alguien. Y vamos pues a lo que le dijo a Karol. Dijo que ¡Ay, sí tú me quedes bien, mana! Pero tú eres parte del ejército del rock, soldadita. ¿Te cae bien, Karol? Sí, sí me cae bien. Solo no me gusta... Me encanta Karol, me cae súper, súper bien. Pero no sé, no me agrada la gente que es como... Soldada de alguien. ¿Me explico? O sea, como que hay un líder y que les diga qué hacer y para dónde. O sea, eso es algo que no me gusta. Pero yo a ella, separada de todo, me cae muy... Y pues la Karol le contesta. Yo siempre voy a defender a Rod. No porque alguien me lo ordene o porque alguien me diga qué hacer. Simplemente porque lo amo y sé el tipo de persona que es. Y si eso es ser soldado, entonces quiero pertenecer a su ejército toda la vida. Y el Rod le dice... Y lo sabes que será así, corazón, corazón. Tres veces corazón. Además, también puso esta publicación, ¿no? ¿Te caía mal o solo soy una villana de una historia mal contada? Y le dicen... ¿Se lo dices en la cara en vez de mandar indirectas? Red flag, red flag. ¿En la cara de quién? ¿Acaso le pusieron ustedes solditos el saco a alguien? Bueno, esto ya está terminando la polémica. Y ahora entramos en otra que puede estar relacionada. Porque justo pasó cuando estaba en todo el furor de esta polémica. De la fe, el a gusto y el Rod. Entonces, este chico de acá coloca... En los comentarios estuvieron... Rod, 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 Rod. Por ahí etiquetaron a la divasa. Amigos, la divasa es abiertamente de la comunidad. No sé por qué lo ponen. Aparte también estuvo el Juan de Dios Pantoja. Etiquetaron sobre todo al Rod Contreras. El Rod estaba casi en todos los comentarios. Entonces el chico dice, no manos, no es ninguno de los que ustedes están mencionando. Oigan, besties, me puse a leer comentario por comentario. Porque evidentemente yo no tengo nada que hacer de mi vida. O sea, de verdad les prometo que me eché comentario por comentario. Para poderles decir esto con certeza. Y me parece súper importante aclararles que de verdad las personas que mencionaron, pues no es nadie. O sea, de los nombres que dijeron, pues no es nadie. Para que no anden difamando al prójimo. Yo sé que entre todos dijeron como de que, ay, sí que no sé qué, qué es tal. Pues no, lo siento. Él ni me ha de topar en la vida, verdaderamente. Y lo que me causó mucha risa fue este comentario. Pérdida de tiempo, le dicen acá. Pérdida. O sea, haces perder el tiempo. Dice amigo, no cuentas nada. Amistad, no dejes que el chisme te consuma de esta manera. Pero si van a leer los comentarios, yo no les miento. Están enojados. ¿Por qué? Porque el chico una no dice el nombre, ¿no? No dice el nombre. Y después sale a aclarar que no es ninguno de los que nombraron. Pero bueno, ahí está el Juan y el Rod. Donde no había casi nadie más. Sobre todo al Rod, ¿no? Entonces la gente parece que quería que sea el Rod. Y él dice, no, no es ninguno. Y ya están asados. Vayan a leer los comentarios. Están asados. Pero sí, asados. Y bueno. Y después justo me etiquetaron en este video. Donde le dicen arroz al del closet. Por el Rod contrario, le dicen arroz. Y el Rod siempre se ha reído de esta situación. Y acá lo pone jajajajaja. Como que no le tomará importancia a este tipo de comentarios. Y bueno. Eso pasó, amigos. Pero no tienen que... Me dio mucha risa esa parte. Amigo, que no dejes que el chisme te consume. Y para esto, el Deco está escribiéndole una canción a la Dome. Todavía está, ¿no? Primero en la música. Ya vendrá la letra. Y la gente la está llenando de buenas víboras. Para que esa canción sea todo un éxito. Porque, obviamente, los fans de Dome quieren que salga ya. Con esto pasamos a la sección PRIVE. Quédate aquí para ver a PRIVE. Fue el cumpleaños de la Darian. Le hicieron mensajitos muy bonitos. Entre ellos, Malexa, que es la hermana de Jan. Libardo, su amigo súper cercano. Naimo, que está en el otro continente. También le deseó el bien. Y me dio como que sentimiento esos comentarios de los fans. Donde colocaban de que querían volver al 2019, 2020. Y cuando me puse a ver bien el video. Dije, no, sí, no. Qué buena época era esa. Y, por supuesto, el Dian también le escribió algo por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños de mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de mi cumpleaños! Oigan. Estoy muy feliz. Estoy de verdad muy agradecida por todos sus mensajitos. Por todo su amor. Por todo... Neta que el día de hoy estoy súper feliz. Estoy muy, muy feliz. Muy agradecida. Estoy... O sea, estoy de que quiero llorar. ¡Feliz vuelta al sol a este ser humano tan maravilloso! Que el universo te llene de cosas tan increíbles como lo eres tú. Gracias por ser tan incondicional, Darian Rojas. Entonces, en los comentarios de este video. A la gente no le ha gustado mucho porque dicen que es como que un comentario de amigos. O sea, una felicitación de amigos. Pero sí, pues ellos quieren ver algo más. Igual estuvieron juntos en el cumpleaños. La pasaron en otro lado viajando. Y como pareja. Para mí, como pareja. Oigan. Nos gustó tanto Krill que nos vivimos una noche más a Krill. Y miren la luna. Miren la luna. Sí, chiquenme la luna. Ahí está, ¿no? No, de locos. Es la luna de tu cumpleaños. Está bien bonito, oigan. Ajá. Y ahorita vamos a caminar por ahí para... Comer pizza. Quiero pizza. Pizza de cumpleaños. Y aquí tenemos más internet. Y vamos a ir a un Razer a ver las estrellas. Uy, pero el frío está devastador. Y unas crepas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram de Chisme Sumo Oficial. Y también el TikTok te resume el chisme. Ahí subí, primero, primero subí el live de Kuno para que se enteren antes de comentarlo por acá. Así que pueden ir a verlo para que estén informados al instante. Ya saben, ya casi, casi, casi llegamos a los 30k en TikTok del Chisme Sumo. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós.